Nosotros desde el Nuevo Perú compartimos la preocupación por lo que supone fortalecer el sistema cooperativo. Y lo planteamos, Presidente, porque en nuestro país las cooperativas han sido dejadas de lado por el Estado y han sido siempre una estrategia asociativa de los pequeños productores, Presidente. Han sido una estrategia de la gente que ha buscado salir adelante resolviendo y entendiendo que los grandes problemas no se resuelven de manera individual como promueve una mirada neoliberal clásica que se impuso radicalmente en el Perú. Sino que al revés, los grandes problemas se tienen que resolver de manera asociativa. Y tenemos que compartir la solución y tenemos que buscar soluciones. Y por eso, Presidente, es sorprendente que en el Perú, pese a los mil problemas que han tenido, las cooperativas cafetaleras, la Junta Nacional del Café, por ejemplo, sea un espacio que debiera llenarnos de orgullo y que hoy están preocupados, Presidente, porque ojalá no se le vaya a ocurrir al Ministro de Economía y Finanzas levantar algún tipo de impuesto adicional a las cooperativas cafetaleras. Porque eso sería hundirlas y hacer que simplemente no puedan seguir adelante. Esas cooperativas, Presidente, son las que le hicieron frente al narcotráfico porque son la verdadera posibilidad de tener cultivos alternativos con producción adecuada y con buenos precios para los productores, Presidente. Y entonces, ojalá hoy día que prácticamente todos han salido a decir que creen en el sistema cooperativo, hagamos lo que nos están pidiendo. Y es que hagamos una ley para las cooperativas, para que podamos mejorar el sistema cooperativo y para que se tenga junto con el Ejecutivo una ley de promoción y de desarrollo, Presidente. Pero hoy día, Presidente, no estamos hablando de las cooperativas agrarias, ni estamos hablando de las cooperativas de servicio, ni las cooperativas de producción. Estamos hablando únicamente de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Y por qué lo estamos haciendo así hoy, Presidente? Lo estamos haciendo así hoy porque ha pasado que en nuestro país han existido personas que han utilizado, bajo la excusa de los principios solidarios de la cooperativa, herramientas para el lavado de activos. Y han venido acá hoy día varios a decir que estamos maltratando a las cooperativas, Presidente. No, no es cierto que este proyecto, como he escuchado algunos colegas, lo que pretende sea cerrar cooperativas. No es verdad. Este proyecto lo que busca es regular y fiscalizar que no vayan a hacer un mal uso de las cooperativas de ahorro y crédito, Presidente. Es bien simple. Es bien fácil decir, quieren cerrar las cooperativas de ahorro y crédito. No. No quieren. No queremos, Presidente. Lo que queremos, Presidente, es que las personas que están vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal, que además dicen que generan trabajo en el Perú, pero lo que hacen es generar explotación y delincuencia, que utilizan las cooperativas, no lo sigan haciendo, Presidente. ¿Y por qué? Porque el hecho de que los lavadores de activos usen las cooperativas debilita al movimiento cooperativo. Porque hoy día, Presidente, están pretendiendo asociar lo que ha sido una maquinaria de lavado con lo que sí es un mecanismo de organización y de solidaridad que tenemos que promover, Presidente. Entonces, hay que tener cuidado. Se ha dicho hoy día, por ejemplo, que en este reglamento se podría afectar a las cooperativas agrarias y en ese sentido, nuestro congresista, el congresista Horacio Pacori, la congresista Marisol Espinosa, y yo también quiero pedir formalmente al Presidente de la Comisión de Economía que no solamente en la disposición complementaria octava, sino en el artículo 10, se ponga expresamente que para el efecto de la presente ley, no se entiende como depósito los recursos financieros o no financieros que los socios entreguen a las cooperativas agrarias a las que pertenecen con fines de cumplimiento del objetivo social de la misma, considerándose ello como una actividad que coadyuva el cumplimiento de su objetivo social. ¿Por qué, Presidente? Porque los miembros de las cooperativas de café, por ejemplo, entregan bolsas de café o entregan parte de lo que ellos tienen como recursos para que se generen fondos, Presidente, para compra colectiva de pesticidas, compra colectiva de semillas, para que se pueda construir lo que se viene construyendo, un conjunto de infraestructuras que no se podrían hacer si es que los propios productores no depositaran una, dos, tres, veinte bolsas de café como parte de su aporte. Si comenzamos nosotros a ver que cualquier tipo de aporte a las cooperativas agrarias son como un depósito, ahí sí habría un problema. Y por eso pedimos expresamente que en el artículo 10 se señale que los aportes que hacen los socios de las cooperativas agrarias no sean considerados depósitos y por tanto no se les obligue a tener que tener la regulación de una cooperativa de ahorro y crédito. ¿Para qué? Para tener claridad de que a estas cooperativas no se les está interviniendo, Presidente, ni se está pretendiendo que tengan limitantes para el desarrollo que necesitan tener. Se ha dicho también, Presidente, que no hay claridad sobre el tema de regulaciones y sanciones. La norma plantea en su artículo 6, régimen de infracciones y sanciones. Se puede plantear tranquilamente, Presidente, también que se prepublike el reglamento y que se ponga formalmente también como una disposición complementaria y final. Pero, Presidente, no busquemos acá, excusándonos en la defensa de un principio y un acto cooperativo, de tratar de mantener una situación que lo que hace, Presidente, es debilitar a quienes realmente están buscando alternativas asociativas y entregándole herramientas al narcotráfico, a la minería ilegal y a la corrupción para lavar activos, Presidente.